Silencio colectivo Sospecha intrínseca del terror que irradian Duda ¿Qué hay detrás? Versión Visión Proposiciones variadas Inacabadas La esencia es lo único invariable Del cambio Imparable Cíclico Silencios colectivos Un complot eterno Un grito de lejos que dice temeroso ¿Qué hay detrás? ¿Quién sabe? Una incomodidad inconsciente Molesta Pesada Susurra despacio Y atrás De nuevo ¿Qué hay acá? No éramos tontos No podíamos hablar de eso Si tenía el micrófono y nos estaban escuchando Y si nos mataban como el resto No Eso no se hablaba Eso no se hablaba ¿Qué hay acá? No se hablaba Lleva Un placer No se hablaba No se hablaba Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Y se levanta el que era mi marido en ese momento, prende él la radio Y estaba el comunicado número uno, que decía comunicado número uno Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas Que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial Y bueno, él vino hasta la cama y me dice, Estela dice Dieron el golpe militar Y bueno, después de eso, yo no recuerdo si ese día fui a trabajar A mí me parece que no, que hubo como una suerte de azueto Hasta porque tomaron todo, todos los lugares Sindicatos, universidades, obras sociales, ministerios No quedó nada, pero ningún espacio donde no entraran los militares con un interventor Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado en la noche y un amigo está en cana Oh mi amor Desapareciendo Si los pesados mi amor Llevan todo ese montón de equipaje en la mano Este, como era Era dulce Tranquilo Era una persona Que vivía pensando en los demás Él, por ejemplo Cuando estudiaba Estudiaba veterinaria Un día llegó a casa sin el guardapolvo Y mi mamá le dice Pocho, ¿qué hiciste con el guardapolvo? Se lo dio a un chico, mamá, que no tiene para comprar Él se va a Buenos Aires Porque acá, en la universidad Él tenía una prórroga Para el servicio militar Que se hacía todavía en esa época Como estudiante El día que se vino Se vino Él se va de Buenos Aires Porque Habíamos estado reunidos Todo el grupito en casa Salen los chicos de casa Y los empiezan a agarrar a uno por uno Entonces Mi papá le dijo Vamos Vamos no de acá Te saco Porque Acá tenés La mamá de un íntimo amigo de él Manda decir que vivía en la casa A la vuelta de la casa de mi abuelo Manda decir Que Alcanzó a ver La orden de detención Cuando detienen al hijo de ella Alcanzó a ver El nombre de mi hermano Que aparentemente él tenía Al no presentarse Al servicio Él tenía una orden Este De ¿Cómo se dice? Una orden de De detención Este Por infracción Al servicio militar Eso es Lo que se decía acá En los juzgados de acá O sea que él A él lo mataron por infractor Al servicio militar Bueno a ver Los estudiantes universitarios Fueron Uno de los sectores Que más sufrió El proceso represivo Están como Muy sobre representados Entre las mismas Básicamente Porque las universidades Eran un lugar Tanto de rejuntamiento De 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 La dictadura La dictadura fue un consenso pasivo, un consenso de dejar hacer, no un consenso de participar activamente. Y que esa es quizás la diferencia de la última dictadura con el fascismo. La característica del fascismo es que logra movilizar consensos activos, que logra que los que participan de ese sistema salgan a perseguir a los enemigos, los ataquen públicamente, los quieran matar. Mientras que el consenso pasivo logra que la población en sus casas esté de acuerdo con que los maten o en todo caso no le importe que los maten. No había miedo al golpe, hubo consenso social para el golpe. No había miedo al golpe, la gente quería el golpe en general, no la militancia obviamente, no la militancia. Pero la gente común quería el golpe, quería a los militares que pusieran orden. Los golpes militares jamás, jamás se dieron sin consenso social. Y el jefe de despacho, que era el lugar donde yo trabajaba, esa oficina estaba dividida en dos. De un lado estaba el despacho y del otro lado estaba mesa de entradas. El jefe de todo eso era Raúl Antonio Ponce, que era militar. Él venía de la gestión de maestre, él no entró con los militares, él ya estaba cuando estaba maestre. Es decir, cuando yo entré a la universidad, que fue antes del golpe militar, estaba este hombre ya. Ponce era blanco, 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 blanco. Tenía unos pelos largos, pelirrojos, así medios naranjas, que se pasaba para un lado y para el otro. Para disimular la pelada, pero no la disimulaba ni a palo. Era un tipo, no era delgado, tampoco era gordo, pero un cuerpo mediano. Habrán venido un metro setenta y dos, un metro setenta y cinco. Era bonachón en su aspecto, medio encorvado. Bonachón, era un tipo afable, agradable. Y así de agradable era, agradablemente nos decía que torturaban a la gente. Así de agradable, divino era. Río Cuarto, el epicentro de la violación de derechos humanos, de las desapariciones y de los presos, fue la Universidad Nacional de Río Cuarto. No fue la fábrica, no fue la Ica Renault, no fue la Ford, no fue la Mercedes Benz, no fueron la, ¿cómo se llama? El de Desma, en donde está comprobado que los empresarios en sus fábricas tenían campo de concentración. Fue la que decidió que yo me tenía que ir de ahí. Porque él vino y nos dijo que a Silver le habían hecho, se les había ido a la mano con el submarino seco y que lo habían matado. Lo contaba así como una cosa, como un chisme. O sea que no era el matrimonio Silver que se tenían que llevar, se tenían que llevar a otro matrimonio. Río Cuarto funcionó bastante de esa manera, como un espacio de captura, secuestro y reenvío, en muchos casos a Córdoba o en otros casos a otros lugares, sea Rosario o Buenos Aires, fundamentalmente sea Córdoba. Incluso podría ser Acuyo, pero que termina como siendo parte de una red en donde es el lugar de secuestro, pero no necesariamente el lugar donde continúa todo el proceso de destrucción que implica un felicidad. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Todos los meses, todos los meses, durante 10 años. Y él decía que se bajaba porque era muy creyente, se bajaba del colectivo y se iba a la iglesia que estaba frente al ministerio a rezar y a tratar de calmarse porque de tanta gente que iba, otra tanta, otra tanta, ya es como que se hacían, se habían hecho grupos, amigos y desaparecían cuando, o sea, si mi papá hubiese ido a los gritos, a lo tan, como era él tan, no lo veíamos tampoco más a él. Así que, aún después que Vivela dio el comunicado, que él estaba solo, me acuerdo ese día mirando televisión, y nosotros estábamos reunidos con unos amigos en el living, dio un comunicado que no había desaparecidos. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Aún así siguió yendo, por lo menos, para traerlo muerto. Y no, nunca, 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 bueno, de ahí más, fue pasando el tiempo, cuando realmente yo lo encuentro por Juan, por Juan Mussolón, porque me dice, gringa, mira, viene la gente del equipo de antropología de Buenos Aires, me dice, ¿por qué no vas? Ahí fue donde nos enteramos realmente, a él lo fusilaron, tiro acá tiene, que eso sí lo recupere, esa parte. El día que fuimos a buscarlo, por ejemplo, mi hijo agarró los dos pedacitos de calavera así, y dice, por fin te conozco, tío. Cuando se iba a llevar a alguien de la universidad, se reunían en el despacho de él, que estaba al fondo del pabellón, el despacho de él. El jefe de la federal, el jefe de la policía provincial, el jefe del área material, se pasaban todos al fondo, tenían una reunión, y de ahí él se asomaba, salía, y llegaba hasta nuestra oficina y decía, fulana, fulana, mengana, cualquiera, Silvana, cualquiera de nosotros, ¿no? Me vas a buscar el legajo de fulanito de tal a personal, y el legajo era el legajo de alguien que iban a meter preso, por lo menos, como mínimo se lo iban a llevar. Nadie sabía si iba a aparecer o no, eso no lo sabíamos. Entonces un día me pide a mí que vaya a buscar el legajo de Amadeo Fiori, que era profesor mío de Ciencias de la Información. No me acuerdo qué materia me daba Amadeo, me parece que periodismo, no estoy segura. Y bueno, yo fui, y en el camino de vuelta, que era todo campo, había árboles, plantas, tampoco me acuerdo qué fecha, supongo que sería invierno, pero es un esfuerzo mental recordar todo. En el camino de vuelta yo decido que me voy a pedir un permiso para irme de la universidad y avisarle, permiso como que estaba enferma, única manera de irse, ¿no? Entonces, bueno, yo llego, me hago la descompuesta, de eso me acuerdo perfectamente. Son cosas que uno no olvida, ¿no? Me hago la enferma, me voy a mi casa, que yo vivía en el barrio El Verdi, le digo a mi marido, que tenía en ese momento, que es el padre de mis hijos, y él me dice, bueno, vamos, pero vos quedate en la plaza, hacerme de campana, porque a vos te conocen, dejá que voy yo. Entonces él cruzó, yo me quedé en la plaza, el diario de la calle estaba en una galería, la galería europea. Ahí estaba en la sede del diario de la calle, y ahí trabajaba Madeo, entonces él se cruzó, le avisó, y bueno, y huimos despavoridos de la zona, así fue. Así fue como le avisó él, en realidad se cruzó él, yo quedé de campana en la plaza. Cuando me dijeron que no lo podía cremar, ofreció de ponerlo ahí, en el patio de la universidad, de veterinaria, porque él pertenecía a la universidad, y había luchado muchísimo por esa universidad. Es un orgullo, es un referente, lo siento como un referente, pero no sé si tantos estudiantes le prestan atención a esas cosas. Después del golpe la universidad se transformó en una universidad modosita, silenciosa. Éramos todos buenos chicos, los que quedaban. La causa Gutiérrez es la más importante en el sur de Córdoba. Más de medio centenar de víctimas que se referencian, por ejemplo, en Gladys Comba y en el profesor Silver, desaparecido, torturado, asesinado. Alguien que desde la universidad referencia el rol que la propia Casa de Altos Estudios tuvo durante la última dictadura militar. La subsecretaria de Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Municipal de la Memoria, ha emprendido una profunda investigación en los archivos universitarios en el marco de la querella de la causa Gutiérrez. Esta se centra en la causa en la actuación del Teniente Coronel Hermes Vicente Gutiérrez, jefe del Área 3.115 en Río Cuarto durante la dictadura. Se presume la vinculación de 70 personas de la Fuerza Armada con actividad en la región sur de Córdoba. Este proceso tiene relación con 59 hechos específicos, incluyendo los casos de Gladys Comba, Ernesto Silver y Gabriel Braunstein. La investigación implica la revisión de 15.000 fichas y 13.000 expedientes, así como el análisis de resoluciones rectorales y legajos de personal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dichos documentos obtenidos se presentan como nuevas pruebas de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Río Cuarto. A pesar de avances desde definiciones políticas sobre la querella, aún persisten incógnitas, especialmente en relación a la figura de Gutiérrez. En este trayecto hacia la verdad y la justicia, esta causa representa un paso significativo, aunque la complejidad del caso subraya la necesidad continua de indagación y esfuerzo conjunto en la búsqueda de respuestas. ¡Suscríbete! 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 nada queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante, bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza, los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza, por la explotación bronca pues entonces cuando quieren, que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre